Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental, actualizando sus conocimientos en esta zona saludable, con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 DFM Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y, pues, está usted en Zona Saludable. Hoy hablaremos sobre una enfermedad que día con día, pues, está llenando, no solamente de preocupación, sino de estadísticas, las personas que la están padeciendo. La diabetes, una enfermedad que no solamente nos tiene que preocupar como tal, sino que también nos debe de poner nuestra atención, tanto el sector salud, tanto la población en general, tanto las familias, los padres de familia, en qué estamos haciendo con nuestros hijos para prevenir esta enfermedad. Una enfermedad que, pues, está haciendo estragos en la salud, en la salud pública y que, pues, es una de las primeras causas de disfunción o insuficiencia renal. También afecta, ¿no?, los altos niveles de azúcar en sangre. Afecta todo lo que viene siendo el endotelio capilar, la parte interna de las arterias y, por lo tanto, esto también va a provocar mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir la diabetes y tomar más conciencia de esta enfermedad. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, a Gabriel Sagún encabezando la producción, Alonso Mendoza como asistente, el capitán Omar Machain en los controles y Fanny Olvera en las líneas telefónicas. Se las recuerdo, por si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, márqueme al 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias y nuestra página web www.zona3.mx. Pues esta mañana quiero agradecer su presencia en el programa a la doctora Blanca Bernal Vázquez. Bueno, ella es médica y tiene también especialidad en nutrición, en nutrición clínica y en muchos aspectos que tienen que ver con la salud. Los médicos muchas veces nos preparamos en la enfermedad, pero poco hablamos de la salud y no sabemos qué hacer con ella. Entonces, a ver, primero enfermese y luego ya viene y yo lo curo. Blanca, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, Gilberto. Pues muy contenta de estar aquí llevando toda esta información, como dices tú, porque la gente no está informada. Entonces, como mencionas, pues acude al médico cuando ya tiene los síntomas, cuando ya tiene la enfermedad. Y realmente, pues los sistemas de salud y los presupuestos nacionales y mundiales ya no alcanzan para cubrir todos los efectos secundarios de enfermedades, en este caso el tema de la diabetes, ¿verdad? Todos esos problemas de insuficiencia renal. Bueno, las personas no tienen idea los costos tan elevados que es ya manejar un paciente con una insuficiencia renal, que es ya manejar un problema en los ojos, que se pudo haber prevenido de una manera muy sencilla. Ese es el detalle. Definitivamente, de una manera que está al alcance de nosotros, de una manera en la que no es algo del otro mundo. Contrasta esto, Blanca, la gran cantidad de millones de personas que al año padecen diabetes, mueren por esta enfermedad y sus complicaciones y sus consecuencias. Y por otro lado, como que la población todavía no nos cae el 20, de que, pues, gran parte de esta cuestión diabética tiene que ver con lo que nosotros estamos consumiendo, con lo que nosotros estamos comiendo. Entonces, llegamos a las tienditas de la esquina y vemos 10 mil cosas que nos ofrecen, ¿sí? Para llegar ahí con los más bajos precios, llévese, pague uno, llévese cinco. Así es. ¿No? Coma jancitos y coma esto y el otro y bla, 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 y cosas por el estilo. Y entonces, la población llega a un momento determinado en que está poco informada de lo que viene siendo la prevención y sobreinformada para que coma, para que se atiborre de toda una serie de porquerías, ¿no? Del tamaño del mundo. Y entonces, no entiendo, o no entendemos decir cómo México, primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil. Y por otro lado, pues, toda esta serie de alimentos chatarras que estamos consumiendo. Efectivamente, y bueno, pues, esta información, de hecho, en países como en China, que manejo yo también acupuntura china, medicina china, allá se le paga al médico mientras no te enfermes. O sea, se le paga al médico porque te mantenga en un estado de salud y le dejas de pagar al médico cuando te enfermas. Fíjate cómo el concepto de salud, las creencias son totalmente diferentes. Y nosotros debemos empezar desde los niños, desde las madres, desde cómo estamos educando a ese niño en preferencias alimentarias. Y otro punto muy importante que hoy vengo a tocar aquí, porque, pues, se habla mucho de la comida chatarra y todo eso, el aspecto emocional. O sea, hay problemas que en especial, en especial este programa que va muy dirigido a los hombres, porque yo tengo muchas pacientes mujeres, hay problemas que los hombres minimizan. O sea, los hombres siempre han tenido un pensamiento represivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les dice, ¿no? Desde chiquitos, tú no debes de llorar, tú eres el hombre de la casa. Entonces, el hombre reprime mucho. ¿Por qué crees que hay más viudas que viudos? ¿Sí? O sea, el hombre en general, bueno, pues, fue educado a no manifestar mucho sus sentimientos, a no expresar sus emociones, a no decir que también tiene miedo, quizá, o está cansado. Entonces, esa parte de la emoción que la hemos como que tapado, ¿sí? No. Para mí es de lo más importante. Definitivamente que sí. Y bueno, como todo, todo siempre que hablamos en el aspecto de la vida y de la vida humana, estamos conectados con todo. Y así también nuestro cuerpo internamente, todos los aparatos y los sistemas están conectados. Somos seres energéticos, tenemos energía. Entonces, un pensamiento causa una emoción y si esa emoción no se libera, no se expresa, entonces, el cuerpo tiene que hacer de alguna manera adaptarse para vivir con esa emoción reprimida. Y esto lo estamos viendo en las repercusiones que tienen que ver con cuerpos enfermos, órganos que ya no dan, ya dieron de sí y entonces, pues, no queda otra más que un trasplante. y el trasplante hay una cola enorme, una fila grandísima para poder entonces aspirar a que ese órgano sea reemplazado, pero que previamente fue dañado precisamente, quizás, por falta de conocimiento y de saberlo cuidar. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Hoy hablando sobre cómo prevenir la diabetes, esta afección crónica, cuando un organismo pierde la capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. 3122-4200 y 3122-4266 nuestras líneas telefónicas aquí en cabina. Vamos a una muy breve pausa comercial y continuamos. Si usted necesita una consulta con el doctor Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!